¡Bienvenidos a Juan Rosas! Bueno, aquí nos encontramos ya, estamos listos, preparados. Estamos listos para empezar, mirá los tomates, alcachofas, vean, grandotas, tenemos la rica y deliciosa sandía y también ahí tenemos los espárragos, ¿qué tenemos aquí adentro? Ahí hay leche, jugo, abrase una cajita de esas para que la... Bueno, vamos a ver, ahí lo que son, están las alcachofas y todo. Mirá, esas cajitas, como pueden ver, vienen poderosas. Miren, con el jugo ahí, el jugo, este no le pueden poner, cerdo en lata, y esto es garbanzo. Cerdo en lata. ¿Qué es esto, un juguito de...? Leche de leche. Oh, leche. Este es el loco de leche. Ah, ok. Bueno, como pueden ver, esas cajitas están poderosas aquí, mi gente. Y, pues, hay de todo un poco, ¿verdad? Para todos los que nos ven, si usted vive aquí en el área de, ¿cómo que se llama? De Pernamboy o cualquier área aquí vecina, puede pasar por acá. Vamos a estar aquí sirviendo a nuestra hermosa comunidad. Vamos a estar haciendo esta hermosa labor que Dios nos ha regalado. Aquí tenemos los zucchinis. Tenemos los zucchinis. ¡Querida! A ver, saluda, a ver. Para cuando Pati mira el video, ¿ah? A ver, tu rostro. Ah, Pati. Saludos, saludos. Por favor, ayúdanos a compartir este hermoso video para que muchas familias puedan darse cuenta que es lo que hoy tenemos aquí en el área, ¿verdad? Bueno, vea qué rico y delicioso está esto. Bueno, tenemos de todo un poco aquí, familia. Y el deseo es poder servir a nuestra hermosa comunidad. Bueno, como pueden ver, aquí hay más. Tenemos muchas cosas. Estamos agradecidos, contentos, sirviendo a la comunidad. Voy a salir nuevamente. Está un poco difícil sacar el truck de aquí. Ayúdenos a compartir. Hi, Wilmer, dice, rostro. Ya estamos casi listos, familia. Viene todo un poco hoy. Muchos, sí. Las poker. Repollo. Guau. Como pueden ver, tenemos tomaticos. Tenemos, eh... Oh, my God, esto siempre me ha gustado a mí. El apio. Digestivo. Hola, madre. Gracias por venir y servir. Hola. Ay, contentos aquí. Agradecidos con cada uno. Uy, papá, no me había dado cuenta. Este animal pesa. Tenemos, eh... El brócoli. Zucchini. Más zucchini. Hola. Eh... Tomate verde. ¿Cómo es que le llaman en México? Tomatillos. Le llaman otro nombre. Y también aquí están las benditas y deliciosas habichuelas. Los tomaticos. Ehm... Ese es hinojo. Es hinojo. ¿Cuál? Que no se enoje. Hinojo. Hinojo. Bueno. ¿Verdad? Están bien ricos. Tenemos... ¡Wow! Buenísimo. Hinojos. Más. ¿Con qué se come? Bueno. Es una ensaladita. Bueno, voy a tener que averiguar cómo se prepara ello, ¿ah? Bueno, mi gente, bendiciones a todos los que nos ven. Ayúdenos a compartir la página. Ayúdenos a compartir este video para que pueda llegar a más familias y... Y poder ser el impacto que estamos esperando, mi gente. Es un día grandioso. Es el día perfecto que papá Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Aleira, bendiciones. Y te amamos mucho. Saludos ahí a la familia. Y saludos a todos, todas las personas que se van conectando en esta hora. Por favor, ayúdenos a compartir. Ayúdenos para que eso pueda llegar a más familias y poder hacer el impacto que necesitamos. Sí, sí, esas cajitas se pueden dar enteras. Entonces, pero estamos muy contentos, mi gente. Estamos muy contentos. Ahí está mi mamá, ¿ves? La poderosa Gloria Luna. Estamos muy contentos desarrollando esta hermosa labor. Sandy, ¿dónde es? Estamos en la 167 Link Street. Bueno, se lo voy a poner aquí. Le voy a poner la dirección para aquello que nos están viendo. Uno, seis, siete. Link. Street. Per. Y voy. Bueno, mi gente, ahí les estoy poniendo la dirección, ¿verdad? Para todos los que se van conectando, si quieren pasar por aquí, pues estos alimentos están para toda la familia. Te está linkando eso ahí, mano. No, no me vas a meter en el carro. Estamos aquí en el área. Por favor, comparta, comparta, comparta con toda la familia. Comparta eso. ¿Por qué? Porque vamos a estar aquí sirviendo a la comunidad hasta cuando todo eso se pueda acabar. Mi gente, les amo mucho. Bendiciones a todos. Desde Pernamboy, New Jersey. La familia North Reef Foundation para servirles. Les amamos mucho.